El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reveló que su sueldo será de 108 mil pesos mensuales a partir del 1 de diciembre. Peña debe estar recibiendo 270 mil pesos mensuales, ya en total, yo voy a recibir 108 mil pesos mensuales, o sea el 40% de lo que recibe actualmente el presidente Peña. Cumplo este compromiso que hice, que iba a ganar menos de la mitad. AMLO, asimismo, confirmó las 50 principales acciones que se realizarán para combatir la corrupción y para que se dé la austeridad republicana. Se va a romper el molde de cómo se hacía la política tradicional. AMLO, entre las principales, se encuentran, reformar el artículo 108 de la Constitución para agregar que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción. Suspenderán fueros y privilegios para funcionarios públicos. Se considerará como delito el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades en tanto que las penas no permitirían al inculpado obtener la libertad bajo fianza. La Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía. Trabajará bajo el principio liberal de al margen de la ley nada y por encima de la ley, nadie. Todo funcionario deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales así como de familiares cercanos, la cual será pública y transparente. No habrá bonos ni otras garantías, el salario será integral. Se bajarán los sueldos de altos funcionarios públicos a la mitad de quienes ganan más de un millón de pesos anuales. Se cancelarán pensiones a expresidentes de la República. Los trabajadores de confianza deberán de trabajar de lunes a sábado, ocho horas diarias. Las compras de gobierno se realizarán mediante convocatoria con observación ciudadana. AMLO confirmó los 50 puntos de su plan anticorrupción y de austeridad. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.